Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Mi olvido Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Mi olvido Sin un amor El alma muere derrotada El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor No hay salvación En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos Del alma Del alma Una tarde me fui Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan Que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Mi cabello blanqueo Mi cabello blanqueo Y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico Del alma Adiós 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 Borinquen querida Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Amor sin esperanza Ese es el mío Te espero sin saber Por qué razón Si te llamo No respondes Si te busco Nunca te puedo encontrar Amor sin esperanza Ese es el mío Palayase a mi suerte Con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar Con este amor? Me duele el corazón No siento el alma Me matan los recuerdos Que dejaste Tu retrato Tu retrato Tu retrato está colgado En el cuartito Donde yo noche tras noche Debe ser Amor sin esperanza Ese es el mío Malaya sea mi suerte Con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar Con este amor? Me duele el corazón No siento el alma Me matan los recuerdos Lo que dejaste Tu retrato está colgado En el cuartito Donde yo noche tras noche Te besé Amor sin esperanza Ese es el mío Malaya sea mi suerte Con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar Con este amor? ¡Suscríbete al canal! No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amo del universo. ¡Suscríbete al canal! De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Yo me enfrenté al destino. Buscando tu cariño, y afortunadamente al destino gané. Ahora me acusa el mundo, porque dice que tú eras un fruto de otro huerto, y que yo te robé. Yo sé que eres ajena, que sigues siendo ajena, y sé que un día cercano te tengo que perder. Pero hoy se vi en mi vida, y recuérdalo siempre, que importa que me acuse, si tuve tu querer. ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Curecer solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te viene la vida Mi pobre vida Que es para ti Nocturno Tú desde la que deslumbrante Tu encanto Rememoro a cada instante Romance De un momento En que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mi Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí Fatalidad, signo cruel, en mi rodar se llevó El más valioso coyer que tu quererme brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser, una encina pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo Te llevas por desconocido cielo Detente, no me robes la alegría Sin tu influjo luminoso, mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus ojos mi guión No te apartes del camino, bella luz que me iluminas Oh, gitana, mi nocturno de pasión Fatalidad, signo cruel, en mi rodar se llevó El más valioso coyer que tu quererme brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser, una encina pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para cantar divino La ilusión que me trajiste Para sentirte mía Ni a tú como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como gargios, como garras Que me ahogan en la playa De la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincia ni tan mía A mi celda querida Que está triste Y está fría Que al menos tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como gargios, como garras Que me ahogan en la playa De la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Ya no creo en nada Hasta dudo de ti Siento desconfianza Ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca Ya no sé qué decir Enloquecen los celos Que yo siento por ti Malditos sean los celos Que venen a mi alma Maldita sea la duda Que acabó mi ser La cruel incertidumbre De tu amor me mata Me estoy volviendo loco Sin saber por qué Yo no sé por qué será Yo no sé No pierdo la razón Lejos de ti Será por qué hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime, dime la verdad Y por favor Desengáñame mes dos No quiero así Que yo prefiero un puñal A la duda de tu amor Yo no sé por qué será Yo no sé Que no pierdo la razón Lejos de ti Lejos de ti Será por qué hay en tu amor Alguna interrogación Alguna interrogación Dime, dime la verdad Y por favor Desengáñame mes dos No quiero así Que yo prefiero un puñal A la duda A la duda de tu amor A la duda de tu amor ¡Luz de luna! ¡Luz de luna! ¡Luz de luna! En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Me muero Por tus lágrimas y vos Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del corazón. En tu boca hay un panal de mieles en tu aliento, escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar. Otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas. Que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida antes que a ti. Si Dios me quita la vida antes que a ti. No me interesa, tu cariño, tu eres mala hembra. No tienes alma, tú no mereces que nadie te quiera. Cuando se quiere, cuando se quiere, no se pide nada. Cuando se ama, solo basta el alma y tu mala hembra. Cambiaste por plata tu cuerpo y tu alma sin pensar en Dios. Por haber herido mi sentimiento, yo te condeno a mi desprecio. Cruel y traicionero. Cruel y traicionera fuiste con mi amor, clavando una vaga en mi corazón. Que odio más grande me corren las venas por haber amado con tanta pasión. Por haber herido mi sentimiento, yo te condeno a mi desprecio. Yo te condeno a mi desprecio. Cruel y traicionera fuiste con mi amor, clavando una vaga en mi corazón. Que odio más grande me corren las venas por haber amado con tanta pasión. No me mires más, no me mires más. Cansado de seguir tus pasos, Resignado a perderte. Trato de romper los lazos que me hacen quererte. Buscando encontrar olvido, llorando como un niño. Me aporto ahora de tu senda buscando otro cariño. Si ya mataste mis esperanzas y crueleriste mi corazón, No tiene objeto. No tiene objeto seguirte amando, seguir soñando con tu ilusión. Migajas, solamente migajas, me diste de tu amor. Por eso, cansado de migajas, mejor te digo adiós. Si ya mataste mis esperanzas y crueleriste mi corazón, No tiene objeto no tiene objeto. No tiene objeto seguirte amando, seguir soñando con tu ilusión. Migajas, solamente migajas, me diste de tu amor. Por eso, cansado de migajas, mejor te digo adiós. Si hasta en mi propia cara. Coqueteabas, mi vida. Que serán mis espaldas y yo preso por ti. Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida. Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. Que rumbo tomaste mi vida. Que puerta a tu paso se abrió. Que luna te espera angustiada. Oyendo tu nombre, oyendo mi voz. Que labios te cierran los ojos. Los ojos que a besos cerré. Auroras que son puñaladas. Las rejas no matan, pero sí tu maldito querer. Pobre de ti, Javier. Que labios te cierran los ojos. Los ojos que a besos cerré. 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 Cuatro sirios encendidos hacen guardia a un ataúd y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor ¡Ay! ¡Qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios también de luto vestidos igual que mi corazón ¡Cómo sombra vagarás! Y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios No se mata impunemente y tú mataste mi amor A través de la montaña voy cargando mi ataúd Y regaré con mi llargo una tumba y una cruz ¡Ay! ¡Qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios también de luto vestidos Llorando en mi corazón ¡Como sombra vagarás! Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mata impunemente Y tú mataste mi amor No se mata impunemente Y tú mataste mi amor Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí tú te cortaste Para luego encontrar impaciencia y frialdad En mi querer Comprende que mi amor burlado fue Ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin Con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir Lo que con tantos engaños Yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo A amar Y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue Ya, ya tantas veces Ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir Lo que con tantos engaños Yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo A amar Y a perdonar Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tiene El cielo y el mar Vive encerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue Tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron Tus manos Tu voz Como luciérnaga Llegó tu luz Y disipó las sombras De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado Para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Nuestro amor Es una bendición de Dios Y no puede existir Pareja tan feliz Como nosotros dos Tú y yo Hicimos de la noche azul Una linda canción Un poema de amor Para soñar los dos En nuestro gran amor No hay pena ni rencor Que puedan separarnos Si la felicidad Es fácil alcanzar Queriéndonos así Tú y yo Vivimos en un corazón Porque el cielo escuchó La suplica de amor Que imploramos los dos Hicimos en un corazón En nuestro gran amor no hay pena ni rencor que puedan separarnos Si la felicidad es fácil alcanzar queriéndonos así Tú y yo vivimos en un corazón porque el cielo escuchó la súplica de amor que imploramos los dos Así es el amor del alma Así nos queremos tú y yo ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia a ver si el eco llega hasta Dios Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añoré tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añoré tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añoré tu calor Y tú pienses en mis besos y yo añoré tu calor Audiojungle 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 ¡Gracias! 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!